Sufrir para vivir, vivir para ser real En realidad ya costará más, el respeto después llega Vivir para morir, vivir para ser real Real que lo quise, el respeto después llega Mientras estar firme, el paso enfrente Y nunca verme atrás, pues eso el pasado Ahí lo dejo ya, ahora el león arrojado Aunque ya trato de dejar mierda Pues sabes que ya llegó con esta historia mal Pero sabes que tengo que hoy acabarla Empezar algo nuevo acá y contar a mis hijos y a mis nietos Si es que tengo, pues la vida loca que yo vivo Creo que no creo que ya la tengo A ver si la que tengo mantener bien Si no entonces me voy yo pa'l agujero Seis metros y no más cenizas me vuelvo respeto Sufrir para vivir, vivir para ser real En realidad ya costará más, el respeto después llega Vivir para morir, vivir para ser real Real que tengo que hacer, el respeto después llega Aferrarme en lo que tengo en mente Lo que quiero ser es una gente diferente Tener un chingo de cosas que hacer No más estar metido en el puto fe Así me la paso siempre aquí dando Siempre ando con mi banda grabando Sabes que la neta carnal seguiremos rifando Soñando en casa yo que lo he presentado Es lo que viene sonando, es lo mejor bro Tú sabes que lo hacemos pa' que suene en tu cantón Aquí está chido hermano vete al ambiente La vida es real, es lo que viven los diferentes Es lo que viven los diferentes Vengo de nuevo con este ritmo sensual Lo que tengo para las chicas, para los demás Para que vean el estilo de vida Lo único que me gusta fumar, que no es así Y va a carnal, vengase pa' acá para este cotón Que está bien verdad, es inquieto, es un soporro Aquí carnal estamos bien bendecidos La banda que quiera, pues bienvenido Vete sepa que hago loco mi loco Los que siempre están grabando chingos focos No me importa bro, porque lo hago yo Me gusta hacerlo el rap, lo hago de corazón El estilo real, lo que trae la verdad Tú sabes que la neta eso suena muy high Va, vámonos a rolar con la pandilla Tú sabes de lo que hablo, lo que hago todo el día Vivir para morir, vivir para ser real Primero tengo que hacerlo, el respeto después llegará Vivir para morir, vivir para ser real Vivo para ser real,Matt. Tengo que probar que hacerla Freek mi lío Después de respeto llegará Sufrir para vivir, vivir para ser real Realidad yI wisdom y ya Soy yo, yo, yoh, yo Deés conmigo dicen que frank Y luego 밑 Soñando las casas y ayudan Soñando las casas Por ser real—no en Indonesia Vivir para ser real—no en realidadopian El espelda y el jajaja D.J. Mulca produciendo O, 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 o Enciro, o, 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 o